En el marco de la Constitución democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela. Vivir en paz, encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera. Así que no solamente agradezco el determinado liderazgo de Brasil por valores fundamentales. Democracia, libertad, pero también el mirar al futuro, en rescatar ese sano relacionamiento entre nuestros pueblos. El generar empleo al elevar la balanza comercial. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, pasó de producir 3 millones de barriles de petróleo a menos de un millón, casi 600 mil el día de hoy. Difícilmente pudiéramos colaborar entonces de esa manera con la región. Para rescatar la industria, de manera práctica, hay que rescatar la democracia. Hay que rescatar los derechos humanos, el Estado de Derecho en Venezuela. Y va a beneficiar sin duda también a nuestro pueblo hermano de Brasil. Rescatando la frontera, el peligro que hay de albergar terroristas en Venezuela, como sucedió en el ataque con el ELN en Colombia, que el autor material estuvo en Venezuela, participando en extracción de oro para comprar armamento. Así que a nivel de soberanía, de estabilidad en la región, de democracia, de intercambio sano económico en el futuro cercano, esto marca un hito nuevo para una región que quiere democracia.